El día ha llegado, es el día que tanto yo he esperado, en terminar la segunda saga de FF2 Y bienvenido gente a un nuevo vídeo, hoy vamos a empezar con FF2, ahora mismo, ya no puedo esperar más Bueno, en este día, quiero llevarme un buen susto, en verdad, me quiero llevar un buen susto, un buen susto Hace poco mi cabello, ya se está huyendo loco Bueno, me preguntaran que hora es, aquí lo estoy grabando, porque siempre yo grabo en la noche, pero no saben a que hora Pues yo te digo, que son las... a ver, porque no me da, son las 12 y 40 Y bueno, tengo miedo de lo que va a pasar, y lo más miedo es que me lleve un buen susto en esta tarde Ya bueno, ya me olvidé como jugar Vamos a cargarlo, porque en verdad A юniqu Bread Ah, no much ¿Qué aportaba al frente? Ya WHY fewer de las recuerdas, yo como cosa aportaba al frente ¡Aaah! ¿Por qué esa putada vete? Ya no recuerdo ¡Aaah! 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 Oh, Bonnie y Foxy, los dos son niatrujos pero yo aquí, ah sí, lo siento por la cámara si es que me vienen de costados porque en verdad se estufan en mi segunda pantalla, ya perdí ¿no? si, si, ya perdí ¿no? ya perdí, 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 no, no, no no sé cuánto va a durar este video, de verdad, porque de verdad, yo estoy diciendo que va a durar como dos horas y como ya vieron que son las doce de la noche, voy a estar hasta aquí hasta las una de la mañana oh, Freddy, el genísimo amigo más antiguo del juego bueno, ahora aquí, el truco en FF2, en la noche 6, es que estés directamente con la caja musical, ¿por qué no bajas? eres muestra de dónde te pan eras, efectivamente, guau, no no explicaré estoy mal... me cae... me cae... me cae... me cae, me cae... me cae, me cae, me cae... otra vez tú uuuhh 당연's2 Hoy día he leído cinco mensajes de la Biblia, o sea, cinco cartas en ti, que yo sé que tengo el poder de Jesucristo en mis venas, no me van a tocar ninguno, y yo feliz aquí con las ya son las dos de la mañana, y feliz en el video. Chica, ya te lo dije, nadie aquí me va a tocar las bolas porque he leído tres cartas de la Biblia, ok, nadie, absolutamente nadie. Corre nuestro. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, chica, Bonnie, vete. Vete, 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 vete. Ok Bonnie, vete ya, vete ya. Ya te lo dije, a mi nadie me va a tocar los huevos. Ya, es por gusto, ya. Ya estoy entrenado, estoy ya caliente, en pocas palabras. Vete, vete, vete. Vete ya, que ella se agarra de sorpresa, no, chica? Vete, te conozco chica, te conozco. Si, si, te conozco Bonnie, está bien. Después de chica viene Bonnie, después de Bonnie viene Foxy. y ya me esta ya en la caja ya esta un poquito ya en la caja y el paese ya me esta saliendo chica, chica, peche, peche chica hoy día no hay pizza, vete para otro día o por alguna otra noche porque aquí nadie entra y ya te lo dije, he leído los tres mensajes de la vida asi que el libro sagrado esta en mis venas nadie hoy día se va a pasar la pareja, ya esta la pareja, ya vamos dos juntitos la pareja, chica por favor, por favor vete, vete ya, vete ya ya estoy sudando estoy sudando, estoy sudando y ya, chica, vienes, va cávara oye que no, no, pate yo estoy dispuesto a ser murciano santo, fícaros santo el hombre viene a pasar por tu regno voy a hacer tu, el sol de murciano estoy llorando y, es bonnie por favor ya 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 pasó , ya pasó !!!! ya paso ya paso a poco en la corota aaaah aaaaaaaah es un poco de los pocos animatotor estos que esperan hasta la ultima hora para matarte aaaaaa no 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 aiii ayúdame a esta vibra jesucristo señor jajajaja chica, chica vete por favor le voy a ganar la primera le voy a ganar la primera porque se me entre de un pelotudo en la padeza y yo estoy hablando del pelotudo porque verdad el niño de verdad lo está haciendo de mi jajajajajajajajaja ahhhh ahhhh Ya viene, 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 la pelotura, ya viene, ya viene. Ya viene el panadero con el pan, ya. Dios mío. ¿Para qué? si es relajador que? o que? cuando esta freddy, osea gol de freddy cuando esta al frente hay que, hay que subir la camara porque si no tomemos la mascara no va a funcionar no vamos ya para nada no, no, se me entró el pelotudo 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 no reviste las camaras de tu tengo que jugar con mi voluntad no? tienen que jugar con mis sentimientos no les basta que me pase en la vida real algo les basta que ahora me tienen que jugar con mis sentimientos en el juego gracias, en serio se que duele amiguito pero volverás a amar un día porque el tiempo sana un corazon roto pero no la ventana de esa cualquiera CORRE! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ al costado, osea, a mi lado izquierdo encima si no, el perrotudo me viene por el lado izquierdo y ya saben que pasa, me roban las pilas igual y no agres porque las pilas me sirven para espaldar a Foxy porque si no la roban a Foxy viene nomás el perrofilo y como no sabe que soy un humano mientras que no sepas por lo que soy un animatronico amor por favor, ya basta, basta ya basta ya, no juegue con mis sentimientos ah, chica, body body por favor ya, ya ya bien, coleg mayaso venga, venga, venga venga, venga, venga que se que pensé que me iba a saltar screamer feminine muñe no 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 y allí me tiene venga en chica venga 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 de repente se llevó de chica venga 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 Nadie, 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 nadie Conejo La caja, la caja, se me va la caja, se me va la caja Señores y señoras, se me va la caja, son las 3 de la mañana Me vine Bonnie, 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 Bonnie No es un periodista después de hacer las voces Viene Messi, 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 Messi Ya vino por la batería, me metió gol, me metió gol Qué pena, tranquilo que quiera sin jugadores Viene, viene la mancha, viene la mancha Por favor ya, pelotudos Pelotudos, la caja Deja, la chica Chica, la caja No, no, no Chica, chica, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya 3, 2, 1 3, 4, Bonnie, Bonnie 3, 4, vete ya Vete ya, vete ya Pesados, 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 pesados Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya La caja Chica, chica, la caja La caja, chica La caja, la caja Una caja Me, por mi hijo Por mi hijo Por mi hijo Por mi hijo Te voy a la caja Ah shit Here we go again Te voy a la caja, te voy a la caja Te voy a la caja, te voy a la caja Te voy a la caja Ven, dale Chica 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 Relaja Relaja Relajate Relajate No hay nadie, no hay nadie Hola, hola, hola Hola, hola Ja, 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 ja Ya, ya, 3-4, 3-4 Vete por otro No, no, no No te rías de mi No te rías de mi Aún no he perdido Aún no Ya, ya Estúpidos, ya Por favor Ya, que termine esto No sé qué hora es, por favor ¿Qué? ¿Cómo que no? Diosito, ayúdame Diosito Por favor Por favor Dios 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 Por favor No Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo Y se torna una esperanza ¿Juas? ¿Juas? Volví aún sigo vivo pero Rápidamente los narraré lo que pasó con Pulga Mere el niño estúpido Digo mi jefe que se pasó toda la noche fallando y cagándolas por sus malas decisiones Chévere 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 Con ese Vete, vete ya, vete ya Hola Pero vete ya, pesado Eh, no lo creo Mala idea Hola Pero vete Hola Y como no olvidarnos de Golden Freddy, si ese maldito oso dorado Mala idea Y no solo hay Y ya saben el resto siempre pierde llegando al final y bueno pasemos con la última noche que al fin lo logro, ojalá que les guste ahora me retiro por lo mal pagado que estoy, xd. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hemos logrado algo que era muy difícil, en verdad, me ha costado mucho. Y estoy feliz por terminar esta saga. Y vamos a pasar a la tercera saga, que es el Final Fantasy 3. Y a ver cómo nos va ahí. Y bueno chicos, me despido hasta este instante. Dejen su like, estaría muy agradecido. Y gracias a los últimos que se suscribieron a este canal, que ya tiene 43 suscriptores. En verdad, tal vez ya hayamos subido más después de subir este video. Y bueno, lo dejo aquí, chicos. Me despido, me voy a la camita. Y les mostraré la hora, que hora es. En verdad, no estoy mintiendo, son las 2 y 2 y 2. ¡Su puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!